Nuestro amo ya se fue al carajo La cama está vacía, ahora nosotros culeamos Hay un televisor en el refrigerador Y un montón de basura dan en YouTube Nos olemos la figura Asustamos al gato, mordemos al gato Nos ponemos al gato, culeamos al gato Nos mordemos los traseros, matamos al gato Gracias por ver el video